44 minutos de las 11 de la mañana, 20 grados ocho décimas en Buenos Aires, cielo parcialmente nublado. Aquí estamos nuevamente juntos en Informadicimos, quinta temporada. Habló Verónica Ojeda, una nota muy larga. El título de la nota es, Diego, me cansé de Diego porque Diego es un mentiroso. Ese es el título de la nota, fue a fondo, cuenta lo que pasó con ella y con Diego en Dubái, habla sobre el tema de Rocío Oliva, obviamente. De Diego Junior también. Habla de Diego Junior, no quiso hablar de las hijas de Diego, ni de Dalma. Pero algo dijo de Diego Junior. Sí, no, habló de Diego, y habló de Jana. Perdón, ¿tiene relación Ojeda con Diego Junior? Por lo menos a través de... Yo creo que de hecho quiso que Diego tomara cartas en el asunto cuando tiene una lesión, Diego Junior, y le dijo, vos te callás la boca, no te metás, no es tu asunto. Así la sacó Carpinto Diego. Pero, a ver, Verónica Ojeda ya se cansó, ya está, ya dio un vuelco en su vida, no tiene más nada que ver con Diego, solamente que tiene, mejor dicho, tiene un hijo en común, que es Diego Farano. Que no es menor, no, es menor, pero no es menor cosa, quiero decir. Está bien, pero digo, estamos hablando de relaciones científicas, aunque en la vida de Diego viste que todo va y viene permanentemente. Sí, claro, lo que no se entiende es este... Perdón, Fer, un día lo denuncia Oliva, después la meten presa, la denuncia que el... Y se la lleva a Dubái después. Lo que no se entiende de la novela es que a veces se aman, a veces se odian. O sea, ayer lo mató. Pero yo no, digamos, no pierdo que en un capítulo más adelante vuelva a hablar maravillas de Diego Armando Maradona. Dentro de este capítulo que fue de ayer... A mí me parece que no, que ya está terminada la relación, que ya se casó, y de hecho comenzó esta relación con Pablo Pugliese, que dijo, es una relación incipiente, tampoco está consolidada. Y luego se va a quedar, así como ella se tuvo que acostumbrar a ver a Diego con otra mujer, Diego se va a tener que acostumbrar a ver a la propia Verónica Ojeda, madre de su reciente hijo, con otro hombre, que es en este caso Pugliese. Diego es muy posesivo y a pesar de que ella no esté con él en este momento, a Diego no le gusta verla. Todo eso dijo. Todo eso y mucho más, mirá. A ver. Me parece. Vos te tuviste que acostumbrar a verla con una mujer mientras vos estabas con él. O sea, era como una relación paralela, ¿no? Acá, lo que vos estás iniciando, que después me contarás qué es, es ya después de la ruptura, después que se sentaban hace un mes y medio, dijeron, vos por tu lado y yo por el mío, ¿no? Sí, sí, fue así. Es como vos decís. Fue así. O sea, vos sentiste esa relación paralela, en algún momento sentías eso, lo vivías, lo viste. Porque a vos, Diego, no me voy a leer nunca las imágenes, recién la pasamos con Dieguito diciendo soy feliz, soy feliz. Y por otro lado, a los tres días, iba Rocío y estaba con ella. Digo, no debe haber sido fácil para vos eso. Sí, bueno, también lo vieron ustedes cuando vino, la última vez que vino a Argentina, no ahora, la otra, que fue, creo que después del Mundial, que estuvo en casa, se instaló en casa, que estuvo también su familia cuando fue con lo sucedido del incendio de la casa de Don Diego. Él estuvo en casa, de hecho, creo que había hablado en otro programa, en Infama, que estábamos tratando de hablar, de ver si podía retomar la relación. Pero bueno, no sucedió y bueno, ya está. Me cuentan que la última charla, no sé si charla amable o no, eso lo sabrás vos, me lo contarás vos, fue el 30 de noviembre, por ahí que te buscó, que te buscó, te encontró como a las 4 de la mañana, como enojado, ¿puede ser? Y que no hablaron más de esa época hasta acá. Sí, fue hace dos semanas, más o menos, que me llamó, sí, me llamó muchas veces, y no fue muy buena, que digamos, la conversación. Y después no tuve más comunicación con él, ¿no? ¿Y qué cosas? No sé dónde sabe, no sé cómo sabe tantos cosas. Pará, pará, que sé más cosas, sé más cosas, pará, pará. No, no termino acá. Pero, ¿qué cosas te reprochaba Diego en esa conversación sobre tu relación? ¿Qué te reprochaba? No, nada, él quería ver a su hijo y me preguntaba dónde estaba, qué hacía, conocía, qué estaba haciendo, dónde estaba, con quién estaba, ¿me entendés? Y yo no, o sea, yo lo único que le dije, él no tiene que por qué preguntarme dónde estoy, dónde estoy, o con quién estoy, o qué estoy haciendo. Pero si él solamente quiere ver a su hijo, en realidad es así, y bueno, y se enojó, pero bueno, que se enoje, es mi vida. Él ya, para esa última llamada, ¿él ya sabía de tu acercamiento a Pablo? ¿Si él sabía? Sí. Ah, no lo sé, no lo sé. No, te pregunto porque tal vez, en el tono de vos te dabas cuenta que él algo sabía, digo, vos sabés que, bueno, vos sabés mejor que nadie que cuando no quieres ser amable, no lo es, Diego. No, no, no lo sé, no sé, no sé, no sé por qué es que en realidad... Bueno, ahí está, aparte de todo lo que habló ayer, largo y tendido, Verónico Ojeda, con Rial, evidentemente, si sale a hablar... Como dice el graf, lo destrozó, lo destruyó, muy sincera se la escuchó. Lo destrozó, y que estaba cansada de sus mentiras. Eso es otro de los tramos importantes que... Que él se va a tener que acostumbrar a verlo, a verla a ella con otro hombre, como ella se acostumbró a verlo a él con otra mujer, en este caso, Oliva. Por supuesto, bueno, dejamos el tema, Verónico Ojeda, con Diego Maradona, mientras tanto, te presentamos una excelente recomendación de Dental Premium, mirá. A ver, me llamo Martina, cuando fui a mi odontólogo me dijo que tenían los dientes un poco torcidos, entonces yo enseguida le pedí a mi mamá que me pusiera ortodoncia, porque los quiero tener súper parejos. Cuando voy a la sesión con mi odontólogo, él me deja elegir los colores de las gomitas. Vienen de todos los colores. Acordate, se llama Dental Premium y no te hace doler ni un poquito. Qué bien, chicas, estábamos mirando, bien típico adolescente. Bueno, mire, estamos con Ricardo Ceronero. Hola, Richard. Hola, Ricardo. Vamos a ver, buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿a dónde lo vas a llevar hoy? Bien, mirá, vamos a ir a Puerto Madre. Tenemos imágenes increíbles de Puerto Madre, la Patagonia argentina. Pero antes te cuento que este fue un fin de semana largo realmente muy atractivo para todos los turistas, porque 735.000 turistas recorrieron distintos destinos de la República Argentina, dejando unos 935 millones de pesos realmente. ¡Wow! ¡Qué barato! Recordemos que es uno de los últimos, o el último fin de semana largo, recordemos que hay un feriado puente ahora el 26 de diciembre, pero este fue el último fin de semana largo. Así que es muy importante el desarrollo del turismo en la República Argentina. Nosotros estuvimos en Bariloche, también, porque ahí se hizo la cena anual de la Cámara Argentina de Turismo, conjuntamente con el Ministro de Turismo de la Nación, Enrique Mechel, y el Ministerio de Turismo, por supuesto, y toda la familia del turismo en la República Argentina. Pero como te dije, vamos a ver unas imágenes de Puerto Madre, un lugar realmente increíble. Y en verano es precioso. Es precioso. Todo el año, realmente. Todo el año. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.